En una entrevista tenemos a Marisela, del segundo de Vespertino. Hola. Marisela, ¿para ti cuál es el propósito de traer la falda doblada? Pues enseñar la pierna. Y, o sea, para ti ese es el propósito. ¿Perú, por qué? Porque tener la falda larga podría... Bueno, muchas personas de mis compañeros son burlistas, ¿no? Y dicen, ¿por qué? La traes la falda así, se la puedes traer arriba, se ve mejor. Ah, bueno. Entonces podríamos decir que tú lo haces por las críticas de tus compañeros o por una moda. Por críticas. Bueno, y entonces, ¿desde qué año empezaste con las críticas y desde qué año empezaste a doblar de tus faldas? Como a la mitad del primer año. Entonces podríamos decir que tus compañeras son las que tienen un buen servicio a los que te la doblan. Sí. ¿Y algún maestro te ha pedido que te desdobles tu falda? Nada más el orientador, porque luego se queja de que esté muy adecuado. ¿Y con eso tú cómo te sentiste? Pues a la vez te das cuenta de que tienes razón de tenerla abajo, porque a veces por eso se provocan cosas malas, ¿verdad? Como violaciones y todo eso. ¿Y te dan permiso tus padres o lo haces al hino de tu casa? No, mis papás no me dan permiso entrando a la escuela, porque luego me llevan. A diferencia de nuestra otra compañera, aquí podemos demostrar cómo su mamá o su papá se preocupan por ella. Podríamos decir que su mamá de nuestra primera entrevistada no es que no se preocupe por ella, sino que le da el cierto permiso. Bueno, entonces Marisela, bueno, este fue el comentario de nuestra compañera Marisela del segundo D. Adiós.